Lo más importante es la prevención, es decir, nuestro programa está desarrollado para evitar los efectos adversos de las diferentes micotoxinas. Martín Osorio, especialista de Provimi, nos explicó que la estrategia más eficaz para combatir los daños causados por las micotoxinas es evitar que sucedan, lo cual se puede lograr con la tecnología y el acompañamiento adecuado, ambos factores como características de Notox. El beneficio más importante es el uso racional de los secuestrantes, utilizar los secuestrantes indicados en las etapas indicadas para traer un ahorro al productor. Este portafolio diseñado para la porcicultura está compuesto de tres pilares, mismos que garantizan una atención personalizada, tanto en laboratorio como en campo. El primer pilar es nuestro portafolio de aditivos, nuestro portafolio de productos que compone toda la familia Notox. La eficacia de estos productos se sustenta en una red de información global, en la que Provimi ha acumulado datos derivados de la toma de diversas muestras. Notox Online, que es una plataforma, es una base de datos que aglomera los resultados de análisis de micotoxinas de más de 250 mil muestras analizadas en nuestros laboratorios a nivel mundial. A partir de esto, los especialistas de la compañía crean un plan específico para las necesidades de cada granja. Y el tercer pilar es la consultoría, donde nosotros, con toda esta información que se genera, desarrollamos planes de acción y ofrecemos un acompañamiento a nuestro cliente. Tanto los productos como el acompañamiento brindado por los técnicos de Cargill están basados en rigurosas pruebas científicas, enfocadas en potenciar las capacidades de la porcicultura, que en el caso de México está compuesta por un ato de casi 19 millones de cerdos. Nuestros productos están probados in vitro, tenemos eficiencias de absorción de arriba del 95-98% a diferentes pHs, pero también nuestros productos han sido desafiados en vivo en nuestros centros de investigación tecnológica. En conjunto, esto se traduce en un beneficio para la rentabilidad. Lo que tenemos principalmente es una mejora en la ganancia diaria de peso, una disminución en la conversión alimenticia y en general en el estado de salud de los animales. Para ser testigos de primera mano de todas las ventajas que ofrece Notox, el especialista Martín Osorio invitó a los porcicultores a ponerse en contacto con Provimi y permitirle ser su consultor de confianza. Consultor de confianza para nosotros significa ser la primera opción para el productor, ofreciendo nuestro servicio de manera integral, productos, servicios y herramientas. Nos pueden encontrar a través de redes sociales y también en nuestra página de internet, ahí encontrarán el contacto para acercarse con alguno de nuestros representantes.